¿Cómo que no me vas a ir a hacer el mandado? Si no vas te voy a variar. Ya le dije que no quiero ir. ¿Cómo es que usted no me manda viejo tonto? ¿Cómo me dijiste? Ahora sí te voy a sonar. ¿Cómo es que me vas a pegar al chaval? Primero vas a pasar por mis lomos viejos desgraciados. A mi chaval no me lo toques por favor. ¿Oíste? ¿Qué te está pasando? Por eso son unos grandes malcriados. Porque vos sos una vieja alcahueta que todo le permitís. Si no querés que lo suene, a vos te voy a sonar entonces. Dale, pégame, pégame. Dale, ¿qué estás haciendo? Pégame, pégame. ¿Querés que te mande a comer gallo pinto a la cárcel ya? Atrévete. Dale, pégame a mi viejo caballo. Pégame, pégame. Porque en realidad es cierto lo que vos decís. No quiero ir a comer gallo pinto. Si no, te enseñaría. Dios le bendiga. Bueno, pasto, pase adelante. Patrocillo, usted no es bienvenido a mi casa. Pero gracias que vino para que me corrija esta mujer. Porque cada vez que quiero corregir a mis chihuines, ella siempre va a estar de metiche. Por eso, ellos no me respetan. Permiso. Hermana Roxy, lo he escuchado todo. Y la verdad que sus actitudes están muy malas. Porque usted le está deteniendo la corrección a su hijo. Y eso puede ser muy grave en el futuro. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en Proverbios. Se lo voy a leer. Proverbios capítulo 23, verso 13, dice de la siguiente manera. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando usted detiene el castigo a su hijo, está permitiendo que él crezca en una vida desordenada, desenfrenada. Y en el futuro, él va a sufrir grandes consecuencias. Puede ir a parar a la cárcel, a un hospital o incluso hasta perder la vida. Y lo más terrible de todo, hermana Roxy, es que su hijo pierda su alma en el infierno. Por lo tanto, no le está haciendo un bien. Al contrario, le está haciendo un malo. Y también, hermana Roxy, no está bien que usted intervenga cuando su esposo quiera corregir a sus hijos. No, no, pastor. A mis hijos no me gusta que me dejan ven pegando. Porque ni yo, que soy la madre, les pego, que los parí y que me duelen, pastor. Mis hijos, yo los amo más que a mi vida, pastor. No, hermana Roxy, más bien usted los aborrece. ¿Cómo, pastor, los voy a aborrecer si son mis hijos? ¿Sabe por qué le digo que los aborrece? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 24, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted amara a sus hijos, entonces los corrigiera. Y la corrección se hace desde pequeño. Porque ella grande, mi hermana Roxy, eso es difícil. Mire, pastor, le doy la rama que haya venido. Que le haya dado palo puro a esta vieja. Porque cuando yo quiero corregir a estos chimpayates, ahí está ella de metichas. Por eso es que no los puedo mamonear, pastor. Pero me gusta que la haya ensortado a esta vieja. ¿Te diste cuenta? Mi amigo, pero tengo algo que decirle a usted también. Cuando usted vaya a corregir a sus hijos, hágalo con amor. No use palabras muy ásperas, porque más bien va a sembrar ira en sus hijos. Con el respeto que usted se merece. Pero usted es más lo que grita que lo que actúa, mi amigo. Tienes razón, pastor. Pero de aquí para allá me voy a mermar más. Me voy a caer y le voy a dar un embarazo en las naldas. No, atrévete a ver lo que te va a pasar. Mire, pastor. Yo lo respeto mucho. Pero en eso no estoy de acuerdo, pastor. Disculpe, pastor. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted le está diciendo a mi madre. Porque ella no me corrigió cuando era pequeñita. Y ahora yo estoy sufriendo las consecuencias. Y no quiero que el día de mañana mi hija vaya a sufrir, pastor. Porque no quiero que lleve la vida que estoy llevando ahora en estos momentos. Mire, aquel día esta chavalita me abofeteó la cara. Es que es una malcriada, pastor. Yo ya no la aguanto. Me abofeteó la cara. Mire, no me dejo corregirla, pastor. No me dejo corregirla. Y le aseguro, pastor, que si mi madre no cambia, yo me voy a ir de esta casa. Porque si yo no educo a mi hija, el día de mañana va a ser, no sé qué va a ser mi hija, pastor. Se está dando cuenta, hermana Roxy, las consecuencias que trae la falta de corrección. Yo le animo a que cambie de mentalidad y se sujete a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, su familia va a ser un caos total. Sí, pastor. Voy a tratar de cambiar porque no quiero perder mi familia, pastor. Qué bueno, hermana Roxy. Me alegro que pudo comprender. Bueno, ya me voy porque va a resear la lluvia y no voy a poder salir. Que el Todopoderoso les bendiga. Pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, pastor. Con permiso. Suyo, pastor. Adiós, amosito. Adiós. Adiós, amosito. Viejo, ¿ni?